¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Los nombres de Dios Kirios En el Nuevo Testamento, Kirios es uno de los nombres más usados para Dios. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron Porque el Señor, Kirios, lo necesita. Lucas, capítulo 19, versículos 32 y 33 La mayoría de las 717 veces que se emplea Kirios en el Nuevo Testamento son por Lucas, 210 veces, y Pablo, 275 veces. Puesto que ellos escribieron al pueblo de la cultura y lengua griegas, podemos deducir que querían enfatizar la figura de un Señor con plena autoridad sobre sus siervos. Cuando se habla de Dios como Kirios, expresa particularmente su posición como creador, su poder revelado en la historia y su dominio justo sobre el universo. Jesús es el Señor, Kirios. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11 Los nombres de Dios es un tema apasionante, muy profundo y muy bello. A lo largo de las Escrituras, el Señor se revela con diferentes nombres que nos muestran alguna parte de su carácter. El estudio de la manera en que Dios revela su nombre a la humanidad es motivo de mucha erudicción y estudio en los más altos niveles académicos y teológicos. Es obvio decir que aun el más alto estudio de dicho tema no llega a comprender en su totalidad el asunto. Conocemos a Dios revelado en diferentes nombres porque a Él así le place mostrarse a la humanidad, pero entendiendo que no somos ni capaces ni dignos de siquiera asimilar un ápice de su gloria y majestad contenida en cada uno de estos nombres. A lo largo de la historia del pueblo israelita, el nombre de Dios ha sido venerado de tal manera que incluso el pronunciarlo es considerado pecaminoso. El original tetragramatón con que Dios se reveló a Moisés se considera demasiado sagrado. Este tetragramatón es el conjunto de las letras Y, H, W, H Y, H, W, H Así que, en lugar de pronunciar en las escrituras el tetragramatón, se comenzó a ocupar el término Adonai para referirse a Dios. Adonai significa amo, señor, gobernante E incluso mi gran señor mío O mi señor de señores Cuando se quería referirse a Dios en el pueblo israelita se refería a Él como Adonai. Para el año 280 a.C. se comienza a gestar un documento importante para la conservación de las escrituras. Cabe recordar que para aquella época, tras la muerte de Alejandro Magno, la helenización y el idioma griego común o griego koiné cobraron una fuerza notable en todo el mundo. Es por ello que Ptolomeo II Filadelfo ordena la traducción de varios textos hebreos incluida la mayor parte de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. La traducción consistió en redactar del hebreo y arameo originales al griego común. Esto se hizo con el fin de que los judíos piadosos que vivían en la diáspora y se comunicaban en griego pudieran tener acceso a las escrituras y cultivar su fe. Así pues, las escrituras fueron traducidas del hebreo y arameo al griego, que era el idioma común de aquella época. Esta traducción se conoce como la Septuaginta, pues se cree que fueron 72 sabios quienes realizaron la traducción y el número fue redondeado a 70. Lo interesante de esta traducción es que ahora, para referirse a Dios, se tradujo del Adonai hebreo al kirios griego, teniendo exactamente el mismo significado. Kirios, en el griego, de igual manera, significa amo, dueño y señor. Todos los pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia a Dios como Adonai, ahora en la traducción lo denominaban kirios. Muy probablemente, para tiempos del apóstol Pablo, la versión griega de las escrituras ya estaba en amplia circulación. No es de extrañarse entonces que todo el Nuevo Testamento sea escrito originalmente en griego, puesto que era el idioma dominante en aquella época. Así que, cuando Pablo hace referencia en su carta a los filipenses, declarando Es una declaración muy profunda. Pablo está vinculando a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento, a quien en la antigüedad le llamaban Adonai y ahora le llaman kirios. A él es a quien el apóstol Pablo hace referencia. Pablo dice que Jesús mismo es el kirios, es el Señor, es el Adonai de las escrituras. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, kirios, sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3b. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, kirios, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Romanos, capítulo 10, versículos 8 y 9. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres de Dios.